Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video, ya estamos Bueno, con información acerca de los nuevos eventos chicos, hoy debería haber hecho el directo Pero bueno, estoy ahí a punto de viajar ya a mi casa, a mi setup habitual Así es que chicos, les voy a pedir acá unos 2000 likes, vale, 2000 likes por la información al instante Bueno, estamos en el Twitter oficial de los señores de EA, ok En donde chicos, el día de ayer han colocado esta imagen, ok Y una imagen en donde, bueno, según los señores de Konami, están comentando que básicamente Vamos a tener un evento de 15 selecciones más que van a llegar en este caso al FIFA Mobile Y con esto vamos a tener un mini evento antes de los Totti, ok Recuerden que el evento más grande es el evento de los Totti Pero tal parece que vamos a tener en este caso este evento de 15 selecciones nacionales A ver, muchos dicen que son los héroes nacionales Otros están comentando que son los países que no clasificaron a la Copa del Mundo Hay mucha especulación y un montón de cosas ahí en la comunidad Pero a ciencia cierta lo vamos a ver este día jueves, ok Yo creo que este evento va a ser un evento, no sé de cuánto tiempo No creo que sea un evento tan largo Porque los Totti ya en este caso también van a salir, ok Con lo cual pues chicos, de momento esto es lo que tenemos, ok Dicho sea de paso, les voy a mostrar lo siguiente Ya que estoy grabándolo, bueno lo estoy grabando ahí al momento este videíto Si nos vamos en este caso al Twitter oficial ya del juego global El día de, bueno el día de hoy acaba de salir en este caso Como ven la votación de los Totti que les voy a dejar abajo en la descripción Para que ustedes puedan votar, ok A ver entonces cerrando, el primer punto El evento que les acabo de decir tendría que llegar este jueves 15 selecciones más O le han denominado el evento de las 15 selecciones Yo creo que va a tener que ver con la temática de la Copa del Mundo Así es que vamos a ver que es lo que pasa Y hablando de esto, después de este evento que vamos a tener Tendremos los Totti, el Team of the Year Mejor equipo en este caso del año Y como ven chicos ya han colocado acá pues en este caso Una imagen ahí guapa Y chicos como les digo abajo en la descripción Tienen en este caso la votación o en el primer comentario Y lo vamos a hacer ahora mismo Yo sinceramente les recomiendo acá Como este es un videojuego No voten en este caso chicos Básicamente que como les digo No voten por jugadores a lo mejor Imagínate jugadores que en la vida real Pues se han desempeñado muy bien Pero en el juego son una reverenda caca Lo que queremos es que salgan los mejores Y pues vamos a arrancar con los porteros Como ven estos son todos los porteros que han salido En este caso nominados Vamos a elegir el mejor 11 Y como ven chicos hay un montón Ok está el Divo Martínez Está Bono Está Trap Y yo lo tengo totalmente claro Si es por el mundial Debería de elegir a Emiliano el Divo Martínez Pero en este caso chicos Yo voy a ir con Don Courtois Ok me parece que durante todo el año El portero más regular de todo el año Ha sido Courtois Ha ganado Champions Ha ganado Liga Y además un porterazo La verdad una locura Ahora el Divo Martínez también se queda corto Pero yo voy a elegir a Courtois Por otra parte en Mediocampistas Yo lo tengo totalmente claro Voy a ir en este caso con el lateral El lateral izquierdo Voy a colocar a Alfonso Davies Creo que en el juego va a ser una cartita muy interesante Así es que lo voy a meter Y de lateral derecho voy a meter a Don Agraf Ok me gustaría ver una carta más interesante de Agraf Aunque ya tenemos la top Pero bueno ahí tenemos de momento Ok Y mis centrales chicos Mira Eder Militao ha hecho una tremenda temporada Pero chicos yo quiero ver primero A Marquinhos en el juego Me gustaría verlo dentro del once Y el otro chicos Que ha hecho también buena temporada A ver si lo encuentro por acá Que hay un montón Mira está ahí un montón Koundé del Barcelona Yo voy a elegir acá al señor Virgi Bandai Para mí estos serían mis cuatro centrales Junto a los laterales Cada quien ya vota como quiera Pero yo dentro del juego Me gustaría ver una carta top de Bandai Y de Marquinhos Ok así es que le estoy dando ahí un poquito de mérito Aunque muchos seguro van a decir que Marquinhos no lo merece Van a decir que Eder Militao Ya depende de cada quien Vamos a la parte Al apartado de los mediocampistas Y acá están todos chicos Como ven hay un montón de mediocampistas Y voy a arrancar con el primero Don Kevin De Bruyne Chicos A ver acá la formación está con MCD creo Yo le voy a colocar ahí con A Kevin De Bruyne MCO ahí recontra O MC como quieran llamarle Y el primero va a ser Kevin De Bruyne Yo creo que tiene que estar No puede faltar uno de los mejores O por no decir el mejor mediocampista Central del mundo Y acá chicos También voy a meter Acá Mira está Odegaard Hay un montón Hay un montón de De mediocampistas Pero Don Pájaro Yo creo que ha tenido una tremenda temporada Con el Real Madrid El año 2022 Voy a meter a Don Pájaro Valverde Y el último Yo estoy básicamente en duda acá Porque a ver Hay varios jugadoritos Que como están viendo acá Hay guapos Pero yo creo que Don Luca No podía quedar afuera Mira que yo soy culé Pero chicos Soy recontra culé Y hay que reconocer Que el Real Madrid En el año 2022 A ver Ganó Champions Ganó en este caso La Liga Tremendo equipo Con lo cual El Modric y Valverde Yo lo colocaría Dentro de mi once Titular Y para finalizar Vamos a los atacantes Yo creo que acá Lo tengo totalmente claro Como ven Acá están todos los atacantes Y voy a arrancar Con el primero Que en este caso Mira Acá está Giroud Está Leo Messi Está Mbappé Voy a arrancar Con el delantero centro Don Mbappé Tiene que estar acá Ok Aunque espérate Mira Mira lo que voy a hacer No lo voy a colocar de delantero Lo voy a colocar de extremo izquierdo Mbappé Yo creo que tiene que estar Y no podría faltar En este caso Acá El señor Ojito Por acá lo tenemos El gato El gato Benzema Tremenda temporada Balón de oro Este año 2000 Bueno el año 2022 Que pasó Y el último La última cartita De los más tops Yo creo que no podría faltar Este señor Su santidad Don Lionel Andrés Messi Cusitini Y con esto chicos Ya tendría Mi once titular En este caso Totalmente armado Yo sé que varios No van a coincidir conmigo Al final y al cabo Yo estoy viendo Lo que conviene Para el juego Para mí O sea según mi perspectiva Pero ustedes pueden votar Como ustedes En este caso quieran Ok A ver Una cosa también les voy a decir Yo podría en este caso Colocar acá Mira a Don Erling Me la jalan Que lo vi por acá Donde está Neymar también está por acá Neymar también Pero aunque Neymar Pues poco a poco Está jugando Pero mira Jalan lo podría meter Por el señor Mbappé Pero chicos O perdón Por el señor Benzema Pero yo lo voy a dejar ahí Recuerden Luego habrá Habrá una nueva votación Para elegir a un Toti Número 12 Con lo cual Ahí podremos elegir A una nueva carta Pero para mí Esta es la votación Entonces lo que tienen Que hacer ahora Es darle Estoy de acuerdo acá Y en este caso Enviar el voto Que automáticamente La votación ahí Pues en este caso Está habilitado Para todo el mundo Mira ahí aparece Esta imagen Si desean Lo pueden descargar Por ejemplo Si yo quiero Lo puedo descargar La imagen Ya lo tengo descargada Y lo que voy a hacer Es en mi Twitter Ya que estoy acá Lo vamos a publicar Ok Me gustaría ver En este caso Sus jugadores Por quien han votado Ustedes A ver si lo puedo Colocar acá Oye lo voy a poder Colocar Claro no me va a dejar Porque esto de acá Lo estoy haciendo En vivo En directo Oye no sé Dónde está Espérate Espérate Dónde está esto La imagen A dónde se me fue Creo que lo perdí Sinvergüenzas Bueno lo vamos a hacer Como no hay ningún problema Bueno ahí lo tengo Vamos a colocarlo acá Ahora sí puedo colocar La pantalla ahí Y ahora sí señores Lo voy a colocar ahí En mi Twitter Para que ustedes puedan enviar También sus votaciones Vale Ahí lo voy a colocar acá Acabo de colocar el enlace También para los que quieran votar Si es que les da la gana de votar Lo voy a colocar acá Y acá ustedes votan Vale En mi Twitter Les voy a dejar mejor El enlace de votación Para que ustedes puedan votar Y acá voy a colocar Esta Esta es mi votación Eh ¿Cuál es la tuya? Voy a colocar ¿Cuál es la tuya? Y acá voy a colocar enlace Vota aquí Vota Aquí Y ahí está chicos Ustedes me comparten En mi Twitter Vale Lo voy a tuitear Ahora mismo Y ustedes ya chicos Votan por los jugadores Que quieran Les voy a colocar Este enlace En el primer comentario Así es que chicos Este es el video Del día de hoy Un video más que todo Informativo Ya pueden votar Por los mejores jugadores En este caso del año Recuerden En resumen Vamos a tener un evento Un poquito corto Que va a ser el evento De las 15 selecciones Sale este día jueves Así es que vamos a estar al tanto A ver que colocan Ojalá que aparezca un jalan Y chicos Voten por estos Por su equipo Ok Vamos a ver Que es lo que pasa Más adelante Chicos Un video sin editar Pero un video informativo No olviden dejar su like Suscríbase al canal Y a lo mejor El próximo video O el próximo directo Ya es en mi setup habitual Así es que troncos Los quiero El próximo video